Pablo, estás dormido? Maritza, ¿qué haces acá? Y quería ver cómo estabas ¿Por qué no me crees que te quiero? ¿Por qué lloras? ¿Te peleaste con Sonia? ¿Te peleaste con Pablo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me crees que te quiero? ¿Te besó? ¿Y vos qué hiciste? Te felicito, ganaste tu apuesta ¿Qué? ¿Qué haces el idiota? Ya sé todo ¿Qué? Yo no aposté nada ¿De qué estás hablando? ¿Sabés qué? No voy a discutir esto con Pablo No, pará, pará, pará un segundo, pará ¿Cuántas veces te demostré que te quiero? Yo no estoy apostando nada Que te mejores ¿Y si es verdad que te quiere? No, Lujín Javier me lo dijo bien claro Fue toda una apuesta Yo sé cómo la figurita es difícil para él Y no va a parar de hacer cosas hasta que me tenga Pero, ¿por qué me hace esto? Me encantaría por ayudarte Pero no sé qué hacer ¿Por qué no le preguntas a un chico? A un varón Tal vez él sí entiende que es lo que le está pasando por la cabeza a Pablo ¿Por qué no le preguntas a un chico?